Bien amigos, buenos días. Estamos para iniciar el acto protocolario de este arranque de la campaña o de este programa denominado Primero tu escuela por parte del gobierno municipal de Saguayo en la escuela Hermenegildo Galeana. Y mira, qué chulada se ve teniendo niños otra vez en la escuela, de sus uniformes, que hoy por segundo día consecutivo lo vemos aquí en Saguayo. Ayer lo anunciaba el presidente en el evento de la entrega de mobiliario. Hoy pues ya estamos listos para transmitirte este evento protocolario de este arranque del programa donde contempla pues diferentes cuestiones en cada escuela, lo más prioritario para cada una. Así que pues estaremos visitando algunas escuelas a lo largo de lo que conlleve este programa de escuelas aquí en Saguayo, Michoacán. Así que pues te vamos a dejar el audio original. Hola. ¿Qué sientes regresar a tu escuela? Muy bien. ¿Te gusta? ¿Tú ya quieres volver? Sí. ¿Te gustaría ya estar en la escuela? ¿En qué año vas? En segundo. En segundo. O sea que nomás estuviste un año aquí y llevas un año sin estar. Ok. ¿En cuál era tu salón? En segundo. A mi escuela. ¿Y lo extrañas? Sí. ¿Y a tus amigos? Es muy grandes muchas cosas y extrañas mis primos. Órale. ¿Están aquí en la escuela contigo? Sí. Órale. Pues bueno, ya escuchaste la opinión de una niña que ellos son los que tienen pues no la última palabra desafortunadamente, pero tienen ese sentimiento de ya querer regresar a la escuela, de regresar a la institución, de regresar a clases, de regresar a esta parte. Y bueno, los maestros también aquí diré. Hola, señorita. ¿Cómo te llamas, amiga? Erandi. ¿Tú quieres volver a tu escuela? ¿Qué sentiste regresar hoy a tu escuela? ¿Te gustó volver? ¿En qué año vas? En cuarto. En cuarto. Y tienes un año sin estar aquí. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? ¿Verdad tus amigos jugar en el recreo? Gracias, Erandi. Pues bien, vamos a dejar el audio original de este evento, de esta parte protocolaria. ...y a través de los medios de comunicación para llevar a cabo más acciones y resultados por parte del Ayuntamiento de Zaguayo. Hoy día de hoy llevaremos a cabo el arranque del programa Primero la Escuela. Y para llevar a cabo este evento, esta mañana se encuentra con nosotros, en representación del presidente municipal de Zaguayo, se encuentra con nosotros la síndica municipal, la doctora Marilena Manzo. Agradecemos la presencia del director de esta escuela, J. Jesús Mungaray Gómez. Las regidoras del Ayuntamiento de Zaguayo, Sandra Anaya, María Guadalupe Sánchez y Julieta Flores. Agradecemos la presencia de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Fabiola Suárez Núñez. Se encuentra con nosotros el director de educación del Ayuntamiento de Zaguayo, el profesor Candelario Zamorano. Asimismo, el director de obras del Ayuntamiento, el arquitecto Luis Cuevas. Gracias a todos los padres de familia, a los alumnos y a los maestros que nos acompañan esta tarde para tan importante evento. Vamos a ceder la palabra a continuación al director de la Escuela Hermedito Galiana, el director J. Jesús Mungaray Gómez. Doctora Marilena Manzo, profesor Candelario Zamorano, cuerpo de regidores del Honorable Ayuntamiento, personalidades que nos acompañan del Ayuntamiento de Zaguayo, señora Fabiola. Hola, compañeros maestros, estimados padres de familia, queridos alumnos. Es un orgullo para nosotros volver a recibir a quienes representan la importante institución del Ayuntamiento Municipal y que al día de hoy vienen a dar una noticia importante relacionada con el mejoramiento de nuestra escuela. Solamente quiero señalar algo, de que nosotros como institución reconocemos el trabajo que cada uno de ustedes hacen en el Ayuntamiento de Zaguayo, que han sido pocos presidentes municipales, cabildo, que han apoyado nuestra escuela. Sin embargo, desde que comenzó esta presente administración, debemos de reconocer que cuando les hemos expuesto alguna necesidad de nuestro plantel, ustedes siempre nos han dado una respuesta favorable. Y es algo que nosotros tenemos en nuestra memoria y guardamos en el corazón. Por esa razón nosotros estamos contentos que se han dignado a venir a visitarnos para señalarnos lo que a continuación ustedes mencionarán. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Gracias. Cuando quieran volver a ella, siempre tendrán las puertas abiertas. Gracias. A continuación, escuchemos las palabras por parte de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Fabiola Suárez Núñez. Gracias. Muy buenas tardes, síndica, la doctora Marielena Manso, que acude en representación de nuestro presidente de aquí de Zaguayo, y personas que nos acompañan, padres y madres de familia, niños y niñas presentes. Hoy en esta escuela nos sentimos muy orgullosos por la visita de todos ustedes, pero más porque el ayuntamiento nos ha distinguido para dar inicio a este programa con recursos propios del municipio. Llevará mejoras a muchas escuelas donde estudian nuestros niños y niñas de muy bajos recursos como lo son los nuestros. Señores, tenemos que agradecer sin duda todo el apoyo que nos han brindado para esta escuela. Gracias a ustedes, contamos con tres aulas restauradas completamente y la construcción de un tramo de barda que era un riesgo para todos nuestros hijos. Hoy nos han informado que nos apoyarán con el mejoramiento de los baños y de una aula más también que representa peligro para nuestros maestros y los alumnos. Los padres y madres de familia de esta escuela, les agradecemos infinitamente lo mucho que nos han apoyado esperando sigan hasta el final de su mandato, apoyando a todos los haguayenses con nuestra educación. Porque estamos convencidos que la educación es la mejor herencia que juntos podemos dejarle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. Muchas, muchas gracias. Y a continuación, escuchemos el mensaje por parte de la síndica municipal, la doctora Marilena Manso. Muy buenos días. ¿Cómo están? Niños, ¿cómo están? Bien. ¿Ya quieren volver a su escuela? Sí. ¿La quieren encontrar más bonita de lo que está? Sí. ¿Y las mamás ya quieren que sus niños vuelvan? Sí. Sí. Yo creo que ayer en un evento que estábamos en la mañana, muchas mamás decían, sí, sí, ya, ya, ya. Pero yo creo que no es porque las tengan enfadadas. No quiero pensar yo que sea por eso. Yo creo que es porque ustedes tienen que trabajar fuera de casa, porque están con las prisas y no tienen la preparación que su maestra tiene para ayudarlos con sus tareas. Entonces, quiero pensar que esa sea la razón. Y que los niños necesitan un poquito convivir con sus compañeros y correr y jugar, cosas que los espacios en las casas no tenemos. Entonces, quiero pensar por eso. Primeramente, Dios, yo creo que pronto van a poder regresar a su escuela con una rehabilitación nueva, porque se les va a arreglar sus baños de su escuela. Y un muro, como decía la señora Fabiola ahorita, que está aquí pudiendo causar algún peligro para los niños y para ellos mismos como maestros. Entonces, yo agradezco hoy que me acompañen mis compañeros regidores, al director de esta escuela, profesor Jesús, al maestro Cande y al arquitecto Luis Cuevas, que es el director de obras, que va a ser el encargado de hacer la obra de su escuela. Señora Fabiola, muchas gracias por estar aquí. Y hoy se da arranque aquí, hoy es la primera escuela que se visita. El presidente hubiera querido estar aquí con ustedes para haber sido él el que daba el arranque de este importante programa que se llama Primero a la Escuela. En este programa van a ser muchas escuelas beneficiadas. Van a ser 18 primarias, 13 preescolares, una secundaria y un centro de atención múltiple educativa especial. 33 centros educativos considerados, 25 obras muy importantes y más de 5 mil alumnos beneficiarios. La inversión entre estas escuelas va a ser arriba de los 3 millones de pesos. Las obras a realizar en cada una de las escuelas serán rehabilitación de sanitarios, de niños y niñas, mejoramiento de patios cívicos y canchas, construcción de muros perimetrales, mejoramiento de aulas, construcción de aulas y comedores, impermeabilización de techos, reemplazamiento de losas, de techos y de pisos, construcción de rehabilitación de aljibes, mejoramiento para desagüe de aguas pluviales, ampliación de techumbres, mejoramiento de andadores y trabajos de pintura de interiores y exteriores de sus escuelas. La verdad es un beneficio muy grande, son muchas escuelas beneficiadas y nosotros muy gratamente hoy se inicia con este programa, estamos trabajando muy duro, vamos a cerrar con trabajos en todas las escuelas que les haga falta algún mejoramiento. Esta administración ya está por salir y siempre nos hemos preocupado porque los niños estén mejores y aunque ahorita no tengan clases, no quiere decir que nos olvidemos de sus escuelas para que cuando regresen encuentren a sus escuelas las mejores condiciones que son para ustedes y la tienen que cuidar niños o escuela porque es de ustedes. Todo lo que se le haga a su escuela es para que ustedes estén en una escuela más bonita y ustedes estén más contentos aquí aprendiendo. Yo agradezco la presencia de los medios que siempre son un apoyo importante para difundir estas noticias. Agradezco a todos los maestros por su ardua tarea que todo este año que han estado alejados de las aulas, han estado trabajando en sus casas y viendo el mejoramiento para sus alumnos. Y estos padres ahora que han sido, la verdad, una ayuda importante, aún con las limitaciones que algunos tengan, tratando de ayudar a sus niños en todo lo que su escuela les indica. felicidades a todos y a todos mis compañeros. Muchísimas gracias. Bien, pues bueno, este es el mensaje importante de este inicio de Primero Tu Escuela. Más de veintitrés escuelas beneficiadas, más de tres millones y medio de pesos, veinticinco obras importantes. Y bueno, y ahora va a ser el arranque oficial de este programa de Primero Tu Escuela. De este día, viernes veintiséis de marzo, se dan por inaugurado el programa Primero Tu Escuela. Bienvenido. Bien, pues es así como ya queda inaugurado este programa Primero Tu Escuela, donde serán beneficiadas más de veintitrés escuelas, donde más de tres punto cinco millones de pesos para los diferentes necesidades, solicitudes de cada institución. Estaremos al pendiente de ir visitando a cada escuelita. Y pues bueno, lo más importante es los niños, ellos que están ahí, que de alguna manera reciban clases, y que reciban esa parte ya de alguna manera con mejor infraestructura. Así que, saludos a todos, gracias. Te invitamos a compartir el video. Y desde luego, que esperar. Hoy Zaguayo ya, ayer cambió la bandera a verde. Hay que esperar que se mantenga así en esta temporada donde viene esta tercerola. Esta tercera ola se prevé precisamente en estas vacaciones de Semana Santa. En este momento se tomará la foto oficial. Y desde luego, pues bueno, invitarte a seguir compartiendo y seguir disfrutando. Y si estudiaste en esta escuela, pues bueno, déjamelo en los comentarios. Deja en los comentarios, deja de alguna manera que sientes volver a ver tu escuela Hermenegildo Galeana. La escuela está ubicada exactamente en frente del Parque San Felipe. Así que, pues amigos, hoy importante arranque para Zaguayo con este nuevo programa. Primero tu escuela, 3.5 millones. 3.5 millones, donde pues estarán empleando diferentes actividades, diferentes cuestiones, dependiendo de cada escuela. Más de 25 escuelas serán beneficiadas. sin más de 5 mil jóvenes, estudiantes, niños, niñas, serán beneficiadas por este programa. Y bueno, hoy desde estas imágenes, mira, si no recuerdas de la escuela, por lo menos vas a recordar el Parque San Felipe. Mira, nada más que chulada. Y allá al fondo su iglesia, mira. Que no te tape el árbol. Ahí está, mira. Con esta rica sombra de estos pinos. Y ahora con esa perforación que ya surte de agua también a Zaguayo, pues son buenas noticias. Así que, amigos, te invitamos a seguir compartiendo, te invitamos a seguir disfrutando. Te seguimos invitando a darle like a nuestra página, a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en las transmisiones en vivo, tanto en YouTube como en Facebook. Nomás pícale a la campanita y vas a recibir las notificaciones de los videos en vivo de tu servidor, Carlos Flores, un humilde fotógrafo que hace un ejercicio de comunicación contigo. Desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo, tu amigo y servidor, Carlos Flores.